Queridos jefes militares presentes, esto lo que nos obliga es a elevar las alertas tempranas, preventivas, frente a amenazas contra la paz, la integridad y la unión de la propia República Bolivariana. Y es el llamado que quiero hacer. Alerta preventiva a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra los planes de desintegración nacional, contra los planes golpistas, mil ojos, mil oídos, para poder detectarlos a tiempo y neutralizarlos. A secesionistas, a quienes quieren desintegrar la patria, o a quienes como mercenarios se pongan al servicio de los planes golpistas y antipatria, mil ojos y máxima severidad en la actuación militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, por razones periodísticas, tenemos que por supuesto incluir información sobre lo que dice el régimen, pero voy a tener que empezar a tomar más antiácidos, porque las declaraciones de Nicolás Maduro se están poniendo cada día más amargas. Juan Reinaldo Sánchez es teniente coronel retirado del Ministerio del Interior de Cuba, un hombre que gozó de la confianza como para integrar la escolta de Fidel Castro en su momento, y un hombre que ha sido un analista de temas de inteligencia por mucho tiempo. Primero le digo bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Segundo, el coronel Sánchez ha preparado material vinculado a quienes son los cubanos que tienen los puestos clave en cuanto a manejar lo que ocurre hoy en Venezuela. ¿Qué me cuentas? Sí, así mismo es. Mira, este es un grupo, porque te voy a hablar de los principales jefes cubanos que están en Venezuela. Este es un grupo de tres personas que son los que están llevando toda esta represión y todo este enfrentamiento hacia los disidentes venezolanos, a los estudiantes, etc., en las calles de Venezuela. El primero que quiero mencionarte es al general Fabián Escalante Fon. Este general va y viene a Cuba, ahora está permaneciendo más en Venezuela por estas actividades de hace varias semanas. Y Fabián Escalante Fon fue un general que dirigió la contrainteligencia y es especialista en esta fase de enfrentamiento a las actividades contrarias al régimen durante muchos años en Cuba, en los años 60, y es también un especialista en cuanto a la penetración dentro de las organizaciones que se oponen al régimen. Quiero decirte, penetración es preparar agentes e infiltrarlos para obtener información. Eso es lo que está haciendo hoy en Venezuela. O sea, organizando todos estos, los chavistas, los militares, la Policía Nacional, los que se están enfrentando a estos muchachos en las calles de Venezuela. Él es el organizador porque es especialista en eso. El otro es el general Alejandro Ronda Marrero. Alejandro Ronda Marrero es un hombre ya de más actividad. Es un hombre que fue jefe de tropas especiales. Esa foto es dentro del apartamento, en su casa, haciéndose un self-film, él mismo. Todavía tiene la chaqueta de camuflaje porque está en eso todavía. Entonces, él es un hombre de más acción, te decía. O sea, él es un especialista en lucha urbana. Esa es su especialidad, su especialidad contra guerrillas y guerrillas, etc. Y es el encargado de la preparación de estos grupos. Es el que organiza la preparación de estos grupos paramilitares. Y el tercer hombre es un hombre que sí permanece en Venezuela, que ya lo hemos dicho, que es el jefe de centro de inteligencia en Venezuela, que es el coronel Alexis Frutos Whittin. Este Alexis Frutos Whittin... Es el que está de traje gris, ¿verdad? Es el que está de traje gris con altos oficiales venezolanos. Alexis es un hombre que también de vasta experiencia dentro de la inteligencia. Es un hombre que fue segundo jefe de cuadro, pero durante el gobierno de jefe de la inteligencia de general Luis Barreiro Caramés, llegó a ser el jefe del departamento de psicología dentro de la inteligencia. Entonces, en estos momentos en Venezuela es el hombre que se está encargando de la parte de preparación psicológica de estos agentes que te estaba diciendo para introducirlo dentro de la disidencia venezolana. Juan Reinaldo, y hay un punto que me gustaría que me desarrolle en términos de no solo el intento de infiltrar, por ejemplo, a grupos opositores, sino que en muchos casos también esta gente de la inteligencia cubana tiene sus puntos clave dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, dentro de la Guardia, para asegurarse que no haya quien quiera discrepar de lo que está planteando el gobierno. Exacto, exacto. Eso te quería hablar también, te quería comentar sobre eso porque no se conoce. O sea, lo primero que plantea el gobierno cubano, lo planteó en Chile y en otros países, es la ayuda desde el punto de vista de la seguridad del presidente. Eso es lo primero que hacen. Le proponen asesores de especialistas en seguridad personal para la seguridad del presidente, haciéndole saber que no debe confiar en ninguna otra estructura de los regímenes y los presidentes anteriores. Él necesita una gente verdaderamente confiable. Ahí empieza esta ayuda y esta ayuda va creciendo y se va necesitando información. Para que no haya confusión, bueno, justo lo sacaron cuando iba a... Ahí está. El de la izquierda es Alexis Frutos y por supuesto está el canciller cubano en el medio. No, ese es el embajador de Cuba. El embajador de Cuba y él entonces, ¿ya era presidente Maduro en ese caso? O todavía era... No es de la época anterior. No, no. Ya era presidente Maduro porque ahí están condecorando a los médicos que tuvieron que ver con la salud de Chávez en esas fotos. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va creciendo y van copando las diferentes instituciones, tanto gubernamentales como militares. Hay hombres de confianza que son reclutados dentro de la Guardia Presidencial, de Palacio incluso, pero también hay un trabajo de contrainteligencia dirigido por oficiales de la contrainteligencia de seguridad personal para controlar los civiles que trabajan dentro de la Casa de Gobierno, en la Asamblea Nacional, etcétera. Todo eso también está bajo supervisión y bajo la vista y de los oficiales de la contrainteligencia cubana. Qué panorama. Señor, un gusto tenerlo aquí. Un placer. Aprendemos de cómo funciona este mundo de telarañas de inteligencia. Muy amable. Un placer. Muchas, muchas gracias. Un placer. En un instante vamos a conversar con un periodista que tiene una imagen que pasa a la historia porque estaba en el aire cuando anunció que renunciaba a su trabajo. Pero primero, un enfrentamiento muy especial. De un lado, integrantes del régimen. Del otro, una monja. Nosotros estamos en un siglo XXI. ¿Cómo ustedes van a acompañar esto sin descensura? ¿Cómo ustedes que tienen que venirnos a proteger a nosotros nos van a exponer para que vengan de la isla de Cuba donde yo estuve dos meses trabajando, donde tenía que haber libretas para que pudiéramos comer, muchachos? Ustedes son nuestros hijos. Ustedes son nuestros hermanos. Ya basta, muchachos. Revalense, porque ustedes no están ganando nada. Ustedes lo que están es en la miseria. Ustedes viven todos los días teniendo que pararse, exponiendo su vida, matando a los venezolanos, pasando hambre, pasando frío. Y tener que decir que nosotros somos gente mala. Ustedes realmente no saben lo que es una guerra. ¿Qué les parece? De ahí a lo que hizo un colega venezolano con el que conversaremos en un instante. Rémi Chávez, aquí está. Respetados televidentes, a las 7 y 2 minutos de la noche estamos nuevamente en el aire con otra ronda informativa de Noticias Globovisión, la cual particularmente para este servidor, Rémi Chávez Perse, será la última, pues, hasta que este día trabajo en esta planta televisiva, por razones ajenas a mi voluntad de diferencias de criterio. Comenzamos con las notas. Y de ahí a él en Caracas, vía telefónica. Señor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Pedro, muy buenas noches. Saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por esta ventana que nos hagan los periodistas venezolanos para decir la verdad de cómo estamos sufriendo para poder ejercer nuestro trabajo aquí, muy honrado como novel periodista de poder conversar con un representante de nuestro trabajo como tú, de la altura que tú tienes. De verdad que es todo un honor para mí hablar con un maestro como ver tú. Muy amable. Muchísimas gracias. Ojalá que la altura de mi mente llegue a mi altura física, que ahí sí tengo bastante extensión. Pero por ahora lo que me encantaría era que me lleves un poquito a lo que es el impacto de este anuncio de la Fiscalía, ya planteando cargos formales contra Leopoldo López, había una cantidad de versiones previas que en algunos casos apuntaban a que el régimen se fuera por el lado de liberar a López y jugarla de buenos. Pero están decididos a seguir jugando como malos. Sí, pero bueno, es una muestra más de cómo aquí en Venezuela cuando hay independencia de poderes, hay evidencia todo el tiempo al aire, incluso en los medios de comunicación de cómo el presidente de la República considera que alguien debe estar detenido y no pasa mucho tiempo cuando esto ocurre y se acusa de muchos cargos y de muchas situaciones que yo como periodista no soy quien para decir si son culpables o no. Voy al punto de mi reclamo como periodista, es que lo único que estoy pidiendo es que me dejen hacer mi trabajo como me lo enseñaron las aulas de la universidad, con ética y con profesionalismo, que no me obliguen a hacer cosas que están incluidas en la lista de precisamente de lo que nos enseñó en la universidad, titulada en lo que no se debe hacer en periodismo serio. ¿Cómo te comunicaron en Globovisión lo que ya te llevó a ti a la decisión de irte? ¿Cómo lo tomaron? Me pregunto. No, 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 no. ¿Qué plantearon? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué fue, vamos a decir, la gota que desbordó tu vaso? Ah, ok. Bueno, ese vaso... Fueron muchas gotas que fueron cayendo allí en ese vaso. Bueno, mira, principalmente la censura, hay mucha censura dentro de Globovisión, en el manejo de la información, de que no se diga nada incómodo, que no salga nada al aire incómodo para el gobierno nacional. Veo con mucha preocupación la autocensura. Me preocupa muchísimo ver a los nuevos periodistas que recién salen de las casas de estudio y que están entrando a trabajar en Globovisión y que se adaptan de una manera muy fácil a esta situación dentro de la planta. Me golpeó muy fuerte la injusticia, la bajeza que hicieron con el equipo técnico de las Correspondentías del Estado Sur y Alara, Aragua, Anzuategui, que ellos eran personal tercerizado, era personal subcontratado, pero en Venezuela desde el año 2012 existe una ley aprobada que prohíbe estos tercerizados, esta figura de tercerizados, y Globovisión se dio la obligación desde el año pasado de ofrecerles y de ofrecerles la promesa de incluirlos en la nómina de los empleados del canal. Pero sabemos que violaron todo eso. El jueves pasado, o mejor dicho, el jueves pasado, 24 horas antes de terminarse el contrato, les informa que no van a trabajar más. Eso me afectó muchísimo porque yo también fui corresponsal y esas personas afectadas son mis amigos y es un injusticia, además que es una violación de la ley. Y también... Pero no, le importa muy poco al... ...de un material que se grabó, que para mí es una evidencia valiosa de cómo están trabajando algunos grupos civiles armados en coordinación con fuerzas de seguridad y ese material es una evidencia. Claro, es horrible, te digo... Te ofrezco disculpas porque estamos con el tiempo contado y seguiremos conversando en otro momento, pero te agradezco profundamente tu atención con nosotros. Vamos a un paréntesis...